Wow ¿Listos? Profe, ya comenzaron, ya comenzó, creo que Juan David y Profe Mi mamá Mi mamá ¿Cómo comenzará? Mi mamá Mi mamá Vare la oreja Profe, me dijo vare la oreja Profe, usted lo escuchó, Profe, dale algo, Profe Silencio, silencio Me mima Me mima Pero a Borguén no lo mima, a Borguén no lo mima Silencio Profe, sirvió Silencio Quiero, quiero, quiero ¿Qué está pasando acá? Ságanme descansos No más, no más Venga, venga, corre, corre El palo